Buenas noches, ha estado sintonizando la poderosa cadena Guapa Radio, finalizando sus transmisiones por la noche de hoy. La cadena Guapa Radio está integrada por las siguientes emisoras uniendo a toda la isla de Puerto Rico todo el tiempo en cadena, transmitiendo en 680 kHz WAPA San Juan y WA2XDA Arecido, Puerto Rico, y transmitiendo en 1260 kHz WISO Ponce, WI2XSO Mayagüez y WI3XSO Amoavilla, Puerto Rico. Y a través del 1590 WGDA Guayama, agradecemos su cinturidad Feliz sueño, un bello amanecer. Guapa, para acá Música 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 ¡El mar y el sol! 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 ¡Suscríbete al canal!